¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. Desde ya les explico, este video se trata enteritamente de Monteverde y es la noticia que se destapó hoy, es que ya la olla la destaparon de Monteverde y ya se filtraron prácticamente un 70-80% de todos sus miembros. Les estoy poniendo la foto de cada miembro de Monteverde y a la par le pongo su nombre. Si están mal escritos los nombres, pues ahí disculpen mi ignorancia, pero es que estaba rapidísimo y no me paré a verificar si estaba bien escrito. Entonces, esto es una manera que ya vamos conociendo a este grupo de Monteverde. También les debo decir que yo les puse alrededor de unos 30-35 personajes en este video, pero me quedaron otros 40 por fuera, es que la verdad son muchísimos. Ahora les voy a poner un video que posteó Juan Sebastián Chamorro en sus redes y que ahí resume lo que es Monteverde y qué es lo que quieren hacer. Posteriormente les voy a leer un comunicado que hicieron, que eso fue lo que destapó todo el asunto hoy. Poco después de salir preso, fui invitado por esta iniciativa llamada Monteverde a una reunión presencial que se acaba de realizar y en la que básicamente se propone el inicio de un proceso de unión entre los opositores nicaragüenses a través de una comunicación respetuosa, pero sobre todo basada en el principio de la democracia y el compromiso del cambio democrático que requiere Nicaragua para salir adelante. Lo más importante en este momento es realizar acciones en conjunto, coordinado, no necesariamente dentro de una misma o una única organización, sino que cada organización opositora, diversa como es y que es un elemento positivo a ser rescatado de esta pluralidad entre opositores, podamos coordinarnos y tener una mejor comunicación. No se arroga a Monteverde el monopolio de la oposición ni una posición hegemónica, sino que más bien reconoce otros espacios en los que también he participado y fomenta un diálogo de coordinación en la acción opositora y esto lo considero un elemento sumamente positivo. Yo creo que como opositores tenemos que tener la madurez necesaria para poder entablar este tipo de coordinaciones, de comunicaciones con agrupaciones que quizás no tengamos casi nada en común, excepto los valores democráticos y la necesidad de cambiar y acabar con la dictadura de Ortega. Ahí teníamos a Juan Sebastián Chamorro, que es una de las figuras políticas dentro de la oposición más mediáticas. Ustedes ya saben quién es él. Después me voy a detener a hablarles de todos estos detalles, que me fijé en ese video y seguro ustedes también. Pero ahora les quiero hablar de esta nota de prensa. Y como introducción, miren, cuatro días se tardaron ellos. Ahí lo dice José Peraza. Este comunicado es el producto de cuatro días de trabajo. Uf, tiene que ser un super comunicado. Son súper eficientes estos políticos. Les voy a leer dos parrafitos rápido para después entrar en materias y explicarles todo el asunto. Oigan, ante la nueva realidad de la oposición nicaragüense en el año 2021, fue urgente tender puentes de comunicación y trabajar juntos para lograr la liberación de los presos y presas políticas en Nicaragua. Por ello, un grupo de personas representativas de organizaciones y líderes de distintos sectores se reunieron por primera vez a finales de octubre del 2021 en Monteverde, Costa Rica, dando inicio a un proceso plural de concertación y acción política que busca la salida pacífica de la dictadura y la construcción de una sociedad democrática e influyente en Nicaragua. Ahora les leo otro párrafo. Este proceso de unidad democrática se ha visto fortalecido por el reciente ingreso de liderazgos de distintos sectores y excarcelados, entre ellos la mayoría de excandidatos presidenciales, quienes en su conjunto han aportado nuevas perspectivas al proceso. En un encuentro realizado en los últimos días, se trabajó en la formulación de una propuesta de salida cívica y democrática a la crisis de Nicaragua, que pase por la liberación inmediata de las presas y los presos políticos, la restitución de las libertades y el retorno seguro de todas las personas exiliadas. Además, se adquirieron compromisos de promover acercamientos con espacios similares para ampliar y robustecer la lucha en unidad contra la dictadura. Le leí la mitad de la nota de prensa, ahí se las colgué en el canal, en la pestaña comunidad, ahí la tienen desde hace varias horas para que le vayan a pegar un ojo más detenidamente. Ahora vamos a lo importante, y es al análisis de todo este gallo pinto que se dio hoy. Lo primero que les quiero mencionar es que yo ya les he hecho dos que tres videos de Monteverde porque esto ya era un secreto a voces que ya todo el mundo lo sabía. A muchos nos estaban tildando de locos de que conspiranoicos, que este grupo no existía, que no había nada, que eran inventos de cuatro pelonas. Bueno, aquí están los resultados, las teorías de la conspiración otra vez se comprobaron, y es que este es un grupo sandinista nuevo. Quiere ser una UNAV 2.0, una Alianza Cívica 2.0, una Coalición Nacional 2.0. Es lo mismo. Esto es lo mismo que intentaron hacer tres veces anteriores, y las tres veces fracasaron. Esta es la cuarta vez. Vamos a ver si ahora la pegan. Pero si siguen cometiendo los mismos errores que los están volviendo a cometer, pues lastimosamente van a volver a fracasar. Segundo, si notan, este comunicado de prensa, esta nota de prensa no tiene firmas, no tiene sellos, apenas dice nota de prensa y habla escuetamente de lo que es Monteverde. En sí no explican concretamente y exactamente qué es Monteverde y para qué sirve. Solo dicen que es un espacio de diálogo, pero es que eso deja mucho a la imaginación. Después dicen algo que me llama muchísimo la atención, y es que la mayoría de precandidatos presidenciales están en ellos. Están en Monteverde agrupados. Recuerden que fueron siete excandidatos. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Noel Vidaurre, y el otro ahorita que no se me viene a la mente. Ahí pónganme en los comentarios cuál es el que se me olvidó. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que Medardo Mairena, que es uno de los pocos que se salva y al que yo apoyo con todo, pues otra vez se está volviendo a meter en la pata de los caballos. Y Medardo está jugando otra vez al gallo gallina. Porque mientras el movimiento campesino, muchos de sus miembros, van en otra plataforma antisandinista, Medardo se fue a esta sandinista de Monteverde. Porque les voy a hacer un video más adelante de esa plataforma que se anunció en el programa de Santiago Aburto, Freddy Navas la anunció. Y yo creo que este comunicado, esta nota de prensa de Monteverde, es en respuesta a eso. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes vieron en eso que dijo José Peraza, este politólogo, que tardaron cuatro días en hacer este comunicado. Quiere decir que lo iniciaron el domingo. ¿Y saben cuándo Freddy Navas, en el programa de Santiago Aburto, anunció esta plataforma de Sumemos? Creo que así se llama. Que la van a lanzar el 8 de agosto. La anunció el sábado o el viernes. No recuerdo si fue sábado o viernes. Pero lo hizo antes que comenzaran a redactar esta nota de prensa de Monteverde. ¿Qué es lo que nos dicen los hechos? Que todos estos de Monteverde estaban atentos a lo que decía Freddy Navas en el programa de Santiago Aburto. Y cuando Freddy Navas anuncia la fecha de lanzamiento de Sumemos, de esta plataforma antisandinista, los Monteverde, que se la fumaron verde, se pusieron nerviosos, se pusieron arisco. ¿Y qué es lo que hicieron? Contraatacar, dar su respuesta. Y es que ellos también ya se están lanzando, diríamos, a la palestra, a la opinión pública. Entonces ellos dicen, antes que aquellos comiencen a hacer publicidad, nosotros nos tenemos que adelantar para que ya comiencen a hablar de nosotros. Entonces vemos que aquí esté un juego de política puro y duro. Estos estaban prestando muchísima atención a lo que decía Freddy Navas del movimiento campesino en el programa de Santiago Aburto y contraatacaron. No es casualidad que cuatro días después hicieran esto. Recuerden, cuatro días hasta hoy. Ellos comienzan a redactar este comunicado el domingo. Freddy Navas anuncia Sumemos viernes o sábado en el programa de Santiago Aburto. No recuerdo el día específico. Obviamente esta es una respuesta a eso. Otra cosa que les quiero decir. Es decir, la mayoría de los integrantes de este grupo de Monteverde y miren que les puse alrededor de 35 y me faltaron otros 40. Son de esos 35, puedo decirles que son alrededor de 25 que son socialistas, izquierdosos, comunistas, sandinistas. Todo lo que es la izquierda está agrupado en Monteverde. Entonces, ¿cuál es el cambio que están proponiendo? Si están haciendo justamente por lo que fracasó la UNAP, por lo que fracasó la coalición, por lo que fracasó la Alianza Cívica. Porque no había esa pluralidad que ellos están pregonando. No había esa democracia. ¿Y qué es la democracia? Es el poder de las mayorías. Las mayorías deciden ¿por qué fracasan estos grupos? Porque no representan a las mayorías. Y lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde están esos grupos de derecha? ¿Dónde están esos grupos liberales, anti-sandinistas? Ahí no hay ninguno en Monteverde. Y lo que se está criticando es que ellos hacen a, como les digo, este comunicado, no lo firman por ningún lado, no hay sellos de ninguna organización, no dicen nombres concretos, no sacan la lista de quiénes son los que los integran, tampoco dicen cómo es el proceso de afiliación a Monteverde porque ellos se están reservando el derecho de admisión a como les decía en videos anteriores. Ahí, para entrar a Monteverde es por membresía. Ellos mandan invitación y así uno puede entrar. No es que a la pura huella. Desde ahí están errando, Rolga Rafal. Después, otra cosa. Las mismas personas que integraban la UNAB, la coalición, la Alianza Cívica, el MRS, están conformando este grupo. Entonces, no hay nada distinto y volverán a fracasar. Me da lástima decirlo, me da pesar, me acongoja, pero es que lo van a volver a hacer. Y ojalá la plataforma antisandinista de su memo vea esto que están haciendo ellos y no cometan estos errores. Después, otro punto. ¿Saben por qué no dicen los que pertenecen a este grupo de Monteverde? Que lo digan claro. Porque es que ahí los que están comandando ese grupo a como les decía la otra vez son Carlos Fernando Chamorro, que es un sandinista de Hueso Colorado, Luis Carrión, un criminal de la exhumanidad, Mónica Baltodano, otra criminal de la exhumanidad. Entonces, los cabecillas de este grupo son sandinistas de Hueso Colorado. Desde ahí vamos mal. Y hay muchas otras cosas que se me quedaron, pero este video ya se me fue súper largo. Les voy a hacer la segunda parte, pero quédense con eso. El día de hoy se destaparon los Monteverde porque ahora están contraatacando esta plataforma antisandinista de Sumemos que se va a lanzar en agosto. Tal vez mañana les traigo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.